... Tiene la palabra la diputada Castro. Gracias, Presidente. Es para pedir sobre tablas el tratamiento del proyecto 0719D del 2019, que es la reproducción del 1205 del año 2017, para declarar a San Juan capital del turismo astronómico. Hay también un proyecto de mi colega, la diputada Peñalosa de San Juan. Este proyecto para nosotros es muy importante, tiene el respaldo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, porque la calidad de nuestros cielos y la calidad de nuestros científicos nos ha permitido desarrollar el turismo astronómico. Nuestros complejos observacionales tienen aproximadamente entre 6.000 visitas diurnas por año y 4.000 visitas en las noches para observar distintos cuerpos del cielo. Por eso es que estamos pidiendo para esta sesión el tratamiento sobre tablas. Quiero aclarar que anteriormente, en el pasado año parlamentario, obtuvo dictámenes favorables, pero faltó el dictamen de una de las comisiones, así es que en general creo que hay acuerdo para tratar este proyecto. Gracias, señora diputada. Para el tratamiento sobre tabla propuesto por la diputada Castro, se necesitan dos tercios. Resulta afirmativo.